Eeeh, ¿y qué? Pasa esta blurilla, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub Y hoy, hoy vamos a abrir, eeeh, diferentes representantes Vamos a abrir, eeeh, 4 representantes de la Champions Y además, uno que he conseguido de un torneo jugando contra la máquina, ¿vale? Eeeh, eso está muy bien, tío, está muy bien que puedas jugar contra la máquina Y te den representantes, tío, eso es la hostia, es la hostia Así que vamos a abrir 5, ¿vale? 5 representantes Que bueno, pues, vamos a ver cómo son El tema de espacios, ¿cómo lo llevo? Porque no, no estoy yo muy seguro Tenemos 30 de 30, pues aumentamos esos espacios ¿Cuánto cuesta aumentarlos? 500, pues 500 Sí, total, ahora mismo tengo 45.000 De hecho podría gastar incluso más Vamos a abrir 5, así que tampoco hace falta ampliarlo más, innecesariamente Como decía, vamos a abrir 5, vamos a abrir este representante Hay más torneos, ¿vale? Hay más torneos contra la máquina En los que puedes conseguir representantes Pero yo quiero abrir este hoy Y... y más adelante pues iré consiguiendo el resto, ¿no? Eeeh... voy a empezar a considerar Valopening a partir de 5 A partir de 5 aperturas yo creo que se puede considerar un Valopening ¿Vale? Yo creo que está bien Yo creo que está bien, ni más ni menos, 5 5, vamos a abrir 4 de 30 con 40.000 GP Y vamos a abrir uno más De este torneo, como decía Hay más torneos, ya lo he dicho antes Pero no tengo tiempo de jugarlos para este vídeo Así que... nada, cuando pueda jugarlos Pues los jugaré Y... Y os traeré aquí las recompensas al canal Evidentemente También el tema del código Por si alguien se lo pregunta ¿Va avanzando bien? ¿Va avanzando bien? Ya hoy Playstation... Me ha contactado Me ha dicho que... Que le ha llegado toda la información Que está todo bien Y que en breve Tendré más noticias Yo supongo que ya la siguiente noticia Será que... Que me dan la oportunidad de canjear el código O me lo canjean ellos Hacen algo ¿Por qué me sale planeando? Mira que había dorados y negros Mira que había... ¿Quién eres? Eh... Me suenas Raúl Jiménez Me sonaba Raúl Jiménez Eh... Me voy con más a... Porque Raúl Jiménez No es extremo Y claro Hemos comprobado que Cristiano Funciona mucho mejor de delantero-centro Que de extremo-izquierdo Entonces... Habría que ver Habría que ver qué pasa con eso Por cierto Este representante lo estáis viendo Que... Es el mismo Lo que pasa que El jugador nos lo dan a nivel 1 Ese jugador que... Que nos van a dar Que no sé ahora mismo quién va a ser No sé quién nos puede tocar Bueno, nos puede tocar los mismos Que en este que estamos abriendo ahora Eh... Eh... Da igual... El jugador que toque va a ser de nivel 1 Y eso es un poco jodido Porque estoy seguro De que me va a tocar El único de oro O negro En ese Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos allá Vamos a darle Dorado Dorado Vale Vale, vale, vale Lo tenemos de oro Lo tenemos de oro Tenemos un jugador de oro Ahí está Perfecto Sí ¿Quién eres? Eh... Me suenas Hardel 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver Llevamos dos de estos Es el momento de meter este por aquí por medio ¿No? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a meter este de nivel 1 por aquí por medio Vale, abrimos dos El de nivel 1 Y otros dos de nivel 30 En los que espero que me salga uno de... Uno negro Espero que me salga uno negro ¿Vale? Uno negro, ¿vale? Uno de 5 Yo creo que estaría bien ¿No? Estaría bien MyClub, PES, Konami Como lo veis Como lo veis Se pasa el de oro por uno No me jodas Se lo ha pasado por uno Portero Ya basta de porteros De verdad Dejad de darme porteros Tío Qué pesados Tío Sergio Romero ¿Queréis dejar de darme porteros? Tío Sois muy pesados No, no, no En serio, tío Sois muy pesados, tío Dejad de darme porteros ya Por favor, tío Qué locura es esta Yo flameo hasta en un vídeo de... 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 Flameo hasta en los Valopening Pero es que es para flamear, tío ¿Cómo me dais otro portero, tío? Mira que tengo ya porteros en el equipo, eh Tengo ya 4 porteros de... Plata mínimo En el equipo En fin Sigamos Sigamos abriendo Y espero que no me salga ningún otro portero Es que... Bueno, a ver Lo bueno que tiene esto Es que en algún momento Se van a acabar los porteros Y me van a empezar a dar Jugadores de otras posiciones, ¿no? Toca el Plata Ni se acerca a los Oros Y... Este es Bruno Fernández Del Sporting Media punta Bien, un centrocampista, tío Por fin podremos quitar a MKB Por fin Bien, gracias Veis que me están dando mejora de organización ¿Verdad? La mejora de organización Es para el entrenador Pero... Todavía no sé cómo se le mete al entrenador eso Todavía no lo sé Todavía no lo sé Pero bueno, vamos con el último Ha tocado solo un oro de 4 Podría ser 2 de 5 O podría ser 1 Como un negro Se ha pasado los 3 Se ha pasado los 3 Y se quedan entre el dorado y el negro No es portero Gracias Y ahora ahora Que no me tocas un portero Y es versálico Es versálico El lateral derecho del Atlético de Madrid No me interesas Tengo 3 laterales derechos 4 porteros Sí Eso sí Extremos en condiciones 0 Extremos en condiciones 0 Pero un 0 importante Un 0 Un buen 0 A ver Evidentemente he estado jugando Veréis que los jugadores han subido un poco de nivel A Dybala le quedó un contrato Un partido de contrato únicamente Porque lo quería dejar para este vídeo Y vamos a probarlo Vamos a probar a Dybala ¿Qué pasa? He superado el límite A ver Pues si supero el límite Quito a Bruma de aquí Sí Con esto sirve Vale Pues me gustaría también meter a Hardell Que se lo puedo meter Voy a quitar a Dan Porque Dan es bastante malo La verdad Por aquí la quitar Y tengo a Raúl Jiménez Raúl Jiménez para jugar en banda ¿Cómo está? 70 76 de segundo delantero Raúl Jiménez va a jugar Va a jugar Raúl Jiménez De segundo delantero Vale Este que pasa Que está sin contrato ¿Verdad? Sí Cierto Pues va afuera Va afuera Así de fácil Y ahora Quiero comprobar No me deja Es que no me deja No me deja de No me deja tío Quiero intentar darle Al entrenador No me deja No me deja Entrenamiento táctico ¿Para qué sirve? Ahora mismo no sé Para qué sirve El entrenamiento táctico ¿Vale? La recuperación De la resistencia Evidentemente Sirve para Para eso mismo Y vamos a cambiar Un momento los dos sales ¿Vale? Vamos a cambiar los dos sales Buscamos el rival Y jugamos el partido Cristiano Va a tener el 7 Evidentemente El 2 Va a ser para Alves Vamos a intentar poner El 11 titular ¿Vale? Paredes que lleve el 6 Por ejemplo Dybala puede llevar el 10 Jordi Alba Podría llevar El 3 Podría llevar el 3 Sí Hardell Podría llevar el 5 Por ejemplo Sí Hetich No tengo ni idea de quién es Me falta un central O lateral Que es piche Paredes el 6 Cristiano el 7 El 8 va a ser Para Bruno Fernández La nueva incorporación El 9 Debería ser para Cristiano Pero como Cristiano No va a llevarlo Se lo vamos a dejar A Jiménez Y el último Número Si les en el 1 Por cierto Falta el 11 ¿Quién es el 11? Falta un centrocampista Eeeh Ese centrocampista ¿Quién es? ¿Basano? ¿Echich? ¿Echich? No sé quién es El centrocampista Que falta aquí Es Nacho ¿No? ¿Dónde está Nacho? He dejado a Nacho fuera No, Nacho está aquí Nacho empieza con B A ver si es que Nacho Me lo está disponiendo aquí Con otro nombre Nacho Nacho no está aquí No, no, no Nacho está aquí Pero no está 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 pero no está Bueno, igual Eeeh Con esto listo Vamos a mirar el entrenador Es que no se le puede hacer nada Al entrenador, ¿verdad? No se le puede hacer nada, ¿verdad? No se le puede hacer nada No se le puede hacer nada Convertir en entrenador No Eeeh No se puede hacer nada Vamos a cambiar la táctica, ¿vale? Para poner como segundo delantero Raúl Jiménez Y con esto Vamos a jugar Un partido Vamos a jugar El último partido de Dybala Y... Después de Dybala Pues no sé Tendrá que jugar Bruma Y en banda o algo No lo sé A este lo vamos a poner No lo puedo adelantar un poco No lo puedo adelantar un poco No puedo, pues nada No me dejes adelantarlo un poco Pues nada Con este equipo Y sin poder tocar Al entrenador Eeeh Sin motivo aparente No sé cuál es el motivo Porque no puedo tocar al entrenador Pues... Vamos a... Vamos a... A lo que vamos Porque aquí no se puede mirar, ¿no? Lista de directores técnicos Aquí se puede hacer algo Eeeh No se le puede hacer nada Es que veis No se le puede... No se le puede tocar nada Eeeh No sé Yo recuerdo el año pasado Que le podías mejorar Las cosas De hecho Si nos dan organización Es para que podamos mejorar A un entrenador A lo mejor El problema Es que como es el primer entrenador Que tengo A lo mejor no me dejan de tocarlo Y ya a partir del segundo Que compre Bueno, del primero que compre Mejor dicho Eeeh Si me dejan No lo sé Tendremos que esperar A que ese momento llegue De momento estoy ahorrando monedas ¿Vale? Para comprar un entrenador Ese entrenador en principio Va a ser Mauriño Si no lo quitan Porque tiene 4-3-3 Y es de... Que mejor organización Y todo eso tiene No pone que sea Mauriño Pero evidentemente es Mauriño ¿Vale? F. Pérez Portugués de United ¿Quién va a ser si no? En fin Me callo ya Buscamos al rival E intentamos ganar Ojo No sé que será esto Pero hay una prima extra De 1,55 Habrá que aprovecharlo Habrá que intentar ganar Que nos vamos a llevar Eeeh Un 50% más El Atlético de Madrid Lleva de Alicante Es este rival Es español también Me suelo encontrar con españoles La verdad No... No sé por qué Supongo que estará preparado Para eso Para que vaya mejor la conexión Lewandowski Lewandowski Barkley Usain Bolt Marco Antonio Eeeh Marco Antonio Digo por qué ¿Por qué he dicho Marco Antonio? Es Antonio sin más Tiene a Kroos Sau Matiés Kertel André 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 ¿Qué? André, André No, André André no es Es André sin más André Almeida Y Casillas en portería Tiene un buen equipo Pero creo que no se ha dado cuenta Del tema de... Del entrenador, eh De que el entrenador Tiene un límite de gasto Parece que no se ha dado cuenta Porque ha metido ahí A todos los buenos Y tiene 41 únicamente De espíritu de equipo Es un espíritu de equipo Bajísimo, la verdad No sé si es que no se ha dado cuenta O lo ha hecho a propósito Está haciendo cambios, por cierto Ha sacado a Senjo Y no sé si ha cambiado a alguien más Pero bueno Vamos al partido Y a ver qué tal Está en KB En KB como no, tío Es un jugador que siempre está ahí De hecho, este de aquí No, este de aquí no es en KB O sí No lo sé, no creo Eh... Bueno, pues Vamos a esperar Y cuando empiece el partido Le ganamos, ¿no? O lo intentamos al menos Nacho con el 66 Hostia, pues a lo mejor no aparecía Porque estaba muy abajo, ¿no? Puede ser No lo descartéis Puede ser Ya lo veremos después Wow Wow Vaya problema de Cristiano Por un poquillo Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien Este es el camino a seguir Madre mía la pared ¡Cristiano! Cristiano la ha echado fuera Como siempre Tranquilidad Calma Tranquilidad La próxima vez Me acercaré más ¿Qué hace? Se le ha pasado atrás al portero, tío La que iba liando Porque sí, tío Por la cara Oh No, 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 no Tío, 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 tío Tío Después de esa jugada Que lo he dejado rotísimo Por favor Minuto 33 Primera llegada Gol Después de la jugada Que ha hecho Yolandejo Cristiano Que ha acabado Con la parada del portero Y después del tiro Que ha hecho Que el tiro ha sido Rarísimo Y yo no sé Como el portero No ha parado eso Otra vez el portero De verdad Ya basta, tío Ya basta, tío Es que mi portero no para una Y el suyo Ya ha parado dos claras, tío Acabo la primera parte Escandalosa, ¿no? Se podría decir Dos tiros han tirado Uno únicamente a puerta Gol Y el tiro ha sido El tiro ha sido Yo no sé ¿Qué tiro ha sido ese? Quiero verlo Quiero verlo de nuevo Quiero verlo de nuevo Vamos a verlo Yo he tirado He tenido ocasiones clarísimas Y no las he metido Un mano a mano de Cristiano Fuera ¿Esto ha sido el gol? No, esto no ha sido el gol El gol ha sido en el 33 Esa ha sido la primera llegada Que no sé ni Ni qué llegada ha sido Pero ha tenido que ser tan mala Que Que ni al recuerdo Vamos a ver el gol repetido ¿Qué ha sido eso? ¿La ha picado, tío? ¿La ha picado? ¿O qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿La ha picado? ¿Qué ha hecho exactamente, tío? ¿Qué ha hecho? La ha picado Y el portero El portero se ha tirado tarde Se ha tirado muy tarde Vamos a la segunda parte ¿Pero qué hace Cristiano? ¿Y qué ha pitado? ¿Pero cómo va a ser fuera de juego? ¿Cómo va a ser fuera de juego Si Bruno Fernández llevaba el balón pegado al pie? ¿Pero qué está pitando, tío? Vaya partido Vaya partido Vaya partido Después que sí flameo Como para no flamear, tío Con estas cosas, de verdad A partir de este punto Vais a ver que no hay audio Lo he quitado Lo he quitado Porque el micrófono estaba haciendo unos ruidos raros Yo no me he dado cuenta, ¿vale? Durante el vídeo Así que, bueno, pues Me he quitado el audio de esta parte Pero bueno A ver si veréis la jugada Si veréis el final del vídeo Y bueno Pues ahí está Pues ahí está En fin Espero que disfrutéis el vídeo Lo siento mucho por este error del micrófono No sé qué ha pasado exactamente Y creo que ya ha estado solucionado La verdad No lo sé Ahora lo comprobaré Espero que os haya gustado el vídeo Como he dicho Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Y esto es todo por hoy Les ha hablado Carlos Martínez Gracias, Julio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!